Hola a todos aquí en Pantalla Libre, tal como habíamos anticipado al comienzo de nuestro programa hoy nos acompañan artistas, tenemos dos músicos en los estudios de Unirío TV ¿Qué tal? ¿Cómo les va? César Núñez, Julio Estrada, gracias por acompañarnos David Núñez David Núñez es venezolano, es compositor, músico, forma parte del Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional 3 de Febrero estamos con Julio Estrada que es mexicano, es compositor, músico bueno, cuéntenos, ¿cómo los ha recibido Río Cuarto? ¿han estado ya presentes con anterioridad para el concurso Más Menos? Sí, es la primera vez que llegamos, llegamos esta mañana, esta realidad de noche, ¿no? Creo que sí y tenemos hoy el concierto en la noche, en el Tierra Municipal, a las 9 de la noche ahí vamos a tocar una obra del maestro, Julio Estrada, y de los ganadores del concurso Más Menos Julio, contanos, vos has sido parte del jurado del concurso Sí, bueno, fue una decisión ¿Cuál ha sido la participación tuya ahí? Bueno, hacer una selección dentro de un repertorio de cerca de 30 obras escoger cuáles de las obras podían ser las más satisfactorias, las que merecerían tener un reconocimiento y como en todo juicio sobre el trabajo ajeno, pues tener el dilema de a quién otorgarle el primer premio, que es lo que había y hubo una coincidencia muy interesante entre David y yo, que éramos los jurados yo di mi voto por alguien, él dio su voto por alguien más y cuando intercambiamos estas opiniones nos dimos cuenta que los dos merecían el premio y entonces el premio estaba dividido entre dos participantes por cierto, yo voté, sin saberlo, por un mexicano se reveló después que era mexicano no podíamos tener los nombres de ninguno, era anónimo y David votó por un compositor argentino joven por Daniel Dorandi y yo voté por este muchacho mexicano, Gómez Villa Gómez Es importante destacar que hubo compositores de muchos países del mundo Sí, de muchos países, sí, 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 sí Recuerdo Estados Unidos, Alemania, Australia Sí Y muchos compositores argentinos, por supuesto Sí, América Latina Sí, compositores de cuatro continentes, así que Sí, 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 fue muy nutrido Muy típico del país Sí, 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 sí Fue realmente un éxito, en ese sentido, como vocotaria Sí ¿Y cuáles son las pautas que se tienen en cuenta a la hora de decir de poner el voto en un músico o en otro? Esa es una muy buena pregunta ¿Qué puedes observar en una partitura? Porque es lo que juzgas A veces te mandan la partitura, te mandan la grabación de esa partitura A veces la grabación es una grabación virtual, digital que no suena a lo que va a sonar realmente sino que es una síntesis espantosa electrónica Pero lo que juzgas es ¿Qué también está escrito? Por una parte ¿O qué tanto representa la intuición del otro? Son dos dilemas Son a la antípoda O sea, qué tanto estructura y qué tanto imagina Y en realidad el premio está dando a alguien que estructuró mucho y a alguien que imaginó mucho sin demasiada estructura y el otro sin demasiada imaginación O sea, los dos reúnen estos dos antípodos Qué bonito, ¿no? Es muy poético Es un hermoso dilema Porque entonces será siempre injusto O sea, en general premias a aquel al que se parece más a lo que tú crees Apolíneo y Onesíaco Exacto, sí Entonces, en realidad generalmente los jurados se premian a sí mismos Y entonces hay que tener un cierto sentido de la injusticia que uno comete y escoger aquel que sería el más distinto de uno mismo O al menos reconocer que el más distinto de uno mismo tiene el derecho a obtener un reconocimiento Desde esa perspectiva estamos hablando de una acción abstracta, digamos de una abstracción de algo que... Es eminentemente abstracto, sí Juzgas por valores, ¿no? Los valores que te parecen O sea, tratas de que los valores sean lo más objetivo posible y que una vez esa objetividad sirviendo de guía te permita hallar la mejor solución Pero es difícil Intuitivamente te das cuenta de quién es el compositor que creó la obra, de alguna manera cuál es su mundo, cuál es su... son sus fantasías Porque se refleja en su composición Claro, de alguna manera David, esta noche a partir de las 9 van a estar en el Teatro Municipal de Río Cuarto representando el Cuarteto de Cuerdas va a estar representando estas obras interpretándolas ¿Cómo han hecho para prepararse para esta actuación? Que después seguirá por supuesto mañana en Córdoba fin de año en Buenos Aires Bueno, la Universidad Nacional de febrero tiene este Cuarteto de Cuerdas que somos nosotros Esto es una iniciativa muy importante única por este momento en la Argentina ahora parece que se van a hacer otros grupos estables dedicados a la musea contemporánea que se están armando nosotros fuimos el primero hace 5 años y hemos hecho un gran trabajo la verdad un trabajo muy profundo hemos estrenado por encima de las 50 obras y he hecho muchísimas más del repertorio de Cuarteto entre otras las obras aquí del Maestro que van a ser también tocadas esta noche sí y tenemos entonces un ritmo de trabajo muy fuerte muy profundo y eso por supuesto incluye también las obras de estos premiados este es el primer concurso del cual estamos participando como yo como jurado y el grupo como intérprete de las obras esperamos que haya más concursos y que este concurso tenga muchas otras versiones este cuarteto de violines ha tenido dos violines viola y cello con esto de cuerdas bien este cuarteto de cuerdas ha tenido presencia importante en diferentes escenarios de Argentina y del exterior sí hemos estado en Francia en España así que somos unos privilegiados de tan árbol en Chile en Córdoba varias veces en Río Cuarto la primera vez pero espero que se repita bien entonces hacemos la invitación extensiva a toda la gente esta noche a partir de las 21 el cuarteto de cuerdas dirigido por David Núñez en Teatro Municipal Teatro Municipal muchísimas gracias entonces a ambos yo quisiera decir tan solo que haciendo honor a este cuarteto que es un esfuerzo extraordinario yo lo considero el mejor cuarteto de toda América Latina y que es un honor ser ejecutado o interpretado por ellos es un cuarteto una dedicación y una vocación extraordinaria hacia la música contemporánea y es realmente muy importante que hagan esto esta actividad y que hagan este concurso para reconocer a los nuevos talentos y que sea dentro de una universidad y que sea dentro de una universidad eso es importante también porque ese es el espacio es un enorme ejemplo para muchas universidades de este continente es un gran gran ejemplo y es una gran generosidad el que hagan esto que tengan esta actividad que presenten de concertos y que realmente dediquen todo su esfuerzo a revelar la música que se está haciendo en este momento Julio David muchísimas gracias por su presencia aquí en el canal de la universidad pública gracias bueno llegamos al final de nuestro programa nos vamos a despedir que es Violín 2 Mariano Malamud en Viola falta Martín de Voto en Violonchelo pero va a estar esta noche en el Teatro Municipal de la Ciudad de Río Cuarto a partir de las 9 de la noche están listísimos ellos sí nos vamos nos despedimos con esta música contemporánea buen fin de semana para todos hasta luego buen fin de vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!